Marina Mora se encuentra en búsqueda de nuevos postos del modelaje peruano y nos anunció que realizará un casting único para todas las jovencitas que estén convertidas en la próxima Miss Ring Model Perú Estamos haciendo el casting el 24 de febrero así que queremos chicas entre 13 y 18 años que tengan las ganas y la actitud como para ser modelos y querer formarse profesionalmente con nosotros La ganadora va a viajar primero a Brasil a representar a nuestro país al Miss Global Team es un concurso muy famoso después va la ganadora a poder viajar o a Miami o a Nueva York o a París con todos los gastos pagados para que vaya a las grandes agencias pueden inscribirme al Twitter que es arroba mora marina llamarnos al 7194545 Marina se mostró en contra del certamen que busca la mejor colita peruana debido a que daña la imagen de la mujer asegurando que en su caso nunca pero nunca hubiera participado en dicho concurso me parece a mí que no es tan favorable para la mujer porque un poco como que ¿por qué juzgar solamente una parte del cuerpo cuando puedes juzgar todo? pero ya cada uno sabe lo que hace a ver si me gusta su cuerpo está regia, está linda pero no me gustaría al menos yo no hubiera participado yo no hubiera participado porque es un poco exhibir solamente tu cuerpo pero nuestra gordita bella no solo criticó a dicho concurso sino que también se fue en contra de todas nuestras colitas ganadoras caso de Tilsa Lozano Valencia Tello y ahora Yanina Luján mandándolas a que les busquen una profesión ya que mostrar el derriere en cuanto a concursos se crucen no hay ninguna carrera agarren esa flor, bebitas a mí no me gusta a mí no me gusta entonces no yo creo que hay que buscarles una profesión ¿qué profesión va a ser que exhiban la colita? ¿qué profesión va a ser que exhiban la colita? una modelo luce la ropa, luce un maquillaje luce un look en una fotografía modela en televisión, anima a la gente por ejemplo las chicas de Raúl Romero lindas, preciosas están ahí animando pero no están diciendo Carmen